Luego de haber culminado el proceso de validación de partidos impuesto por el Consejo Nacional Electoral, Primera Justicia y Acción Democrática dieron a conocer los detalles de esta jornada. Lo primero que tiene que tener un país para derrotar democráticamente a un gobierno que no es democrático es la fortaleza en sus partidos políticos. Y es por eso que nosotros, desprendidamente y unidos al clamor del pueblo venezolano, decidimos salir a validar la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. Luego, una jugada del Tribunal Supremo de Justicia, como nos acostumbra, eliminó de un plumazo la tarjeta de todos los venezolanos. Hemos logrado ya validar ocho partidos, ocho estados, el partido en ocho estados. Y seguimos organizándonos. Tenemos más de diez estados ya cerca de la meta, por encima del 70%. Porque si el gobierno lo que quiere es que no haya partidos políticos que se le opongan, nosotros no le vamos a hacer el servicio al gobierno de hacer exactamente lo que el gobierno quiere. Por eso fue que nosotros concurrimos a esta validación. Aunque hasta ahora hay contabilizado, de acuerdo con las transmisiones del Consejo Nacional Electoral, nuestra validación en 17 estados, el peor favor que le podemos hacer a nuestro propio país, quienes militamos en el vasto, amplísimo y mayoritario campo de la oposición, el mayor favor que le podemos hacer al gobierno es dividirnos frente a la coyuntura electoral. Así es que, para los compañeros del Estado Bolívar, para la familia de Albert, nuestro abrazo solidario y nuestra palabra de condominio. ¿Cuántos muchachos habrá en la misma situación? Por eso es que tenemos que cambiar en el mundo. Ramos Ayú indicó que en los próximos días se reunirá la unidad para establecer los siguientes movimientos a dar.